5 TV acepta que fue error de él que los diputados estén robando porque él solo aplaudía lo bueno y no criticaba lo malo. Cuando se denunció el aumento de sueldos, ellos no dijeron nada a los youtubers, dijeron que era chambre de la oposición. Y hoy están llorando pero es culpa de ellos, son hipócritas estos youtubers. Miren lo que dicen, tengo que aceptarlo, mi primer gran error fue quedarme callado cuando pasó lo de los shifts. Desde ahí ya venían dando señales de cómo eran en realidad, pero muchos lo ignoramos. Igual que ignoramos los 7 años de reserva, pero una vez pasa el ciego señores. Miren, es culpa de ellos, de todos sus youtubers porque la oposición denunció el aumento de sueldos, la corrupción de los diputados. Y ellos todos decían que era chambre, nos atacaban a la oposición que eran chambres. Cuando dijimos que tenían la información reservada, que están robando, todo es chambre. Pero 5TVs hipócritas no dice nada, que Bukele también está robando, que también Bukele tiene la información reservada. Vaya, dice que se equivocó, que solo aplaudía a lo bueno de los diputados. Y entonces ahora está aplaudiendo lo bueno de Bukele y no critica lo malo. No tiene coherencia este tipo, es un hipócrita. O sea, si en verdad estuvieran en contra de la corrupción, estuvieran criticando lo malo y lo bueno de Nayib Bukele. Pero no, ellos solo aplauden y no critican. Pero este salvadoreño foca, si acepta que hay que criticar a todos. Muy buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches. No sé a qué hora usted tenga alcance de ver este video. Quisiera ser lo más puntual y lo más breve posible, pero no me gustaría participar en o agregar más crítica a lo que todos estamos viendo hoy día en la Asamblea Legislativa, en las instituciones de gobierno, en las alcaldías. Porque ejemplos por montones, vemos en las alcaldías, alcaldes que ponen su nombre por absolutamente todos lados. Nosotros pagamos eso. Usted ve el nombre de fulanito, fulanito, fulanito en todos lados. Usted y yo pagamos eso con nuestros impuestos. Usted tiene un negocito, a usted le caen con los impuestos sin piedad. Parecen mareros. Parecen mareros cobrando por todo. No le importa si usted vendió o no vendió. Usted tiene que pagar para poder financiar las propagandas que ellos mismos hacen todo el tiempo. En la Asamblea Legislativa tenemos un desfile de modas. En las instituciones de gobierno tenemos un desfile de modas. Tenemos asesores de los asesores de los asesores de los asesores de los asesores. Ordenanza de la ordenanza de la ordenanza. Pero ya. Me gustaría más bien ahora pensar en qué vamos a hacer. Les dimos mucho poder. Nosotros fallamos. ¿Y saben qué? Si no hacemos ya nada, vamos a tener otro FMLN, vamos a tener otro ARENA, vamos a tener otro PSN y dinosauritos desfilando por todos lados. Y trayéndonos escobitas y sillitas de ruedas así como hacen los sinvergüenzas hoy día. ¿Sabe? Deberíamos de pensar en opciones y soluciones inmediatas. El pueblo debe organizarse ya. Porque van a haber elecciones y si el pueblo no está organizado, nos agarran con los calzoncitos abajo y se reenganchan y nos siguen jodiendo. Piénselo. Porque tenemos que hacer algo lo más pronto posible. Un llamado a todo el pueblo salvadoreño para que nos organicemos. Hacemos y hagamos algo ya. Si hay otro partido, pues hacemos otro partido. Otra organización política, pues hacemos otra organización política. Nosotros mandamos. Y le podemos poner el color que queramos. Y ¿sabe qué? Tenemos que hacerlo. Porque si no lo hacemos, nosotros vamos a salir afectados. El que nunca ha tenido y llega a tener, como la gente de nuevas ideas se puede volver. Un saludo. Gracias.